Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy les voy a enseñar a parquearse en paralelo, pero si otra vez de nuevo, pero esta vez por el lado izquierdo listo, yo les enseñe por el lado derecho, al lado izquierdo es un poco raro estacionarse pues para enseñar les traen a parquearse, a estacionar por el lado izquierdo generalmente no se debería hacer, pero pues en algunos casos toca, o si se puede hacer y de paso voy a aprovechar para explicarles más por fuera como se vería el parqueo listo, entonces empecemos, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba les estaré dejando el link con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, lo miran si les gusta, entonces pues se suscriben a mi canal, recuerden que todos los domingos estoy subiendo contenido nuevo también si ustedes ya se suscribieron, entonces compartan, compartan estos videos para que le llegue a más gente y pues ustedes también le puedan ayudar a otras personas que entiendan como se parqueen listo? bueno, entonces nos vamos a ir orillados, no es cierto, no hay necesidad de dejar mucha distancia ni poca solamente que estemos orilladitos hacia los carros, hacia el espacio que nos vamos a meter la idea es mirar el carro adelante y llegamos suavecito con clutch y con el freno y jugando con los dos pedales la idea es dejar de enfrentar la llanta trasera con el final del carro que va a quedar adelante nosotros o lo que quede justo arriba de la llanta que logremos ver, entonces en este caso sería como el vidrio trasero el triangulito ese de atrás que tienen los carros de nosotros bueno, después de eso llegamos y le giramos toda la dirección hacia donde queremos meter el carro, o sea hacia la izquierda listo, tuba y llegamos y ahora miramos el espejo contrario al andén listo? para mirar que le veamos toda la trompa trasera la trompa, perdón, del carro atrás y ahí hacemos clutch y no tan pronto se la veamos llegamos y hacemos enderezamos dos vueltas el volante miramos ahora el espejo, punto de referencia y empezamos a acercarnos ¿cuál es la idea? que le veamos la manija de nuestra puerta o sea la cosita negra con lo que abrimos la puerta por fuera pues cerca al andén cuando lo acerquemos, lo acerquemos, lo acerquemos por ahí, listo y después de eso giramos toda la dirección hacia el lado opuesto del andén para terminar de enderezar el carro, ¿no? porque ahí estaríamos adentro del parqueo y llegamos suavemente con el solo clutch lo vamos pegando, pegando, vamos mirando nuestro espejo que quedemos rectos con respecto al andén simplemente pues tendría que mirar un poquito el carro atrás que no la vamos a pegar pero pues de seguro que si siguen los pasos no le van a pegar al carro atrás y cuando estemos rectos con respecto al andén hacemos clutch freno y listo bueno, si quieren enderezar la dirección al final le dan dos vueltas de endereza y ya y así quedaría de atrás con respecto a atrás y así quedaría con respecto a adelante si te gustó este vídeo regálame un like si no te gustó también regálame un like recuerden compartir, suscribirse y dejar aquí los inquietudes aquí abajo sobre temas de manejo, sobre cómo les pareció el vídeo nos vemos el otro domingo, bye!